Cuatro semanas faltan para que estas maquinarias empiecen a funcionar. Autoridades de la empresa Hannes Brown reiteraron su compromiso con el medio ambiente, al poner en funciones equipos que utilizarán energías alternativas, como paneles solares. Al evento asistió el vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, quien expresó satisfacción al saber que esta es la primera empresa en el país en impulsar este tipo de maquinarias, es decir, que ayudará a conservar el medio ambiente. Y proyectos de este tipo son importantísimos, porque son los que queremos que se multipliquen. Energías renovables, nuevas tecnologías y sobre todo la posibilidad de contar con un personal altamente calificado. La inversión de esta obra alcanza los 20 millones de dólares, que según representantes de la empresa, este es el primer paso para desarrollar grandes proyectos a nivel nacional. Con imágenes de Juan Castellanos, Ernesto Cornejo, Noticiero Hechos. Gracias.